Muy buenas tardes, pues gracias a todos. Les saludamos desde Morelia, Michoacán, en una tarde calurosa. Y bueno, vamos a platicar qué fue el quehacer que tuvimos en el Nodo Impulso Juguetud en Morelia. A propósito de ello, bueno, pues nosotros también nos dimos a la tarea efectivamente de elaborar una imagen, una imagen que nos identificara. Y esto es lo que describe, estamos integrados actualmente por nada más por tres instancias. El órgano rector y territorial de intervención de este Nodo Impulso Juguetud lo conforman por el momento tres participantes. Y digo por el momento porque gracias a la tarea que venimos realizando, primero, pues la red de emprendimiento social denominada Redes. Nosotros, la Universidad Internacional Jefferson, así como la participación del gobierno municipal a través del Instituto de la Juventud Moreliana, pues hicimos vínculos con otros agentes y incluso consideramos que en este ya arranque del Nodo, como tal, pues estaremos proponiendo que también se incorporen. ¿Cómo iniciamos esta participación? Pues iniciamos esta participación gracias a la red de emprendimiento social, gracias a redes. Entonces, ellos son los que se acercan a la universidad y ya platicando, porque ya habíamos intentado este ejercicio en 2019, ya platicando con ellos, pues nos reunimos también con el gobierno municipal, realizamos reuniones donde se planea todo estratégicamente de cuál es la idea del Nodo como tal y planteamos entre ellos los objetivos. El objetivo que nos planteamos estas tres agentes, Redes, la Universidad y el Instituto de la Juventud Moreliana y del Ayuntamiento de Morelia, pues es desarrollar ecosistemas de economía social y solidaria en territorios buscando el cambio de cultura a una economía social y solidaria. ¿Pero a quién? ¿Cuál era el público objetivo? Pues el público objetivo es la juventud. La juventud, es decir, partiendo de adolescentes, ya un poquito mayorcito, ya no de 12, sino de 19 años en adelante, pues apoyar a la juventud que en realidad está, participe desde la propia red en la universidad y en el Instituto de la Juventud. De esta manera conformamos el Nodo con el objeto de impulsar la economía social y solidaria en el municipio de Morelia. Como se pudo ver, nosotros estamos en el municipio de Morelia y tenemos no solamente las cinco tenencias que propusimos, tenemos más, pero por el momento nosotros seleccionamos cinco tenencias, las más importantes, que sobresalen en la actividad agrícola, agrícola sobre todo y de comercio, en Capula, Chiquimitío, Atécuaro, Atepaneo y Tacícuaro. Nos focalizamos en esas cinco tenencias y la idea fue crecer y así se dio. Focalizamos las sinergias de las instituciones participantes a la población objetivo de Nodos, que era la juventud, hacia la capacitación del emprendimiento, sobre todo económico-social, la influencia de cómo está influyendo esta juventud y cómo estamos participando estos tres agentes en el medio ambiente y a la elaboración de proyectos con doble propósito e integración de un esquema cooperativista, incluyente principalmente. ¿Qué quiere decir esto? Les decía yo que nos expandimos un poquito más allá porque se fueron integrando de otros municipios. Incluso abarcamos municipios que no estaban considerados por la propia demanda, el conocimiento, la comunicación de unos con otros y se vincularon con nosotros, otros jóvenes de otros municipios. Sobre la estrategia principal de trabajo, tuvimos acción o participamos en las acciones estratégicas que nos propuso el INAES y en la no descrita por el INAES. En realidad participamos en todas las acciones estratégicas, principalmente en las cinco que nos propuso. Nosotros participamos en no descritas y las vamos a comentar ahorita porque el objetivo de todas esas acciones, como bien lo comento, fue buscar el emprendimiento colectivo enfocado a la economía social y solidaria y el fortalecimiento y el acompañamiento hacia un cambio de cultura para el bienestar, en el que los jóvenes estuvieran más involucrados en un emprendimiento social como tal. ¿Por qué? Porque estamos siendo partícipes de esta nueva tendencia, no solamente en México, sino a nivel mundial, como bien lo vimos en las capacitaciones y así lo transmitimos nosotros también en las actividades que tuvimos del Nodo para que los jóvenes se empapen de esta tendencia de forma de trabajar, de forma de ser y tuvimos mucho, mucho éxito. Las estrategias entonces que nosotros abarcamos que fueron en todas, en todas las estrategias, pero principalmente nos dimos a la tarea de emprendimiento y a la tarea de, ¿cómo se llama? Me voy a regresar tantito. Nos enfocamos a emprendimiento y al fortalecimiento y acompañamiento. Y también pusimos énfasis en las demás y las describo. Entonces, en el emprendimiento tuvimos ahorita un rebase de la capacidad que habíamos propuesto porque siempre nos loñamos para decir a quiénes íbamos a atender, de qué edades. Y como les comento, pues nos vimos en la situación de rebasar esa situación porque hubo demanda. Sí hubo demanda a pesar de la pandemia, hubo esa situación. Entonces, tuvimos una gran demanda, lo podemos ver aquí en la pantalla, que todos los cursos que se dieron siempre tuvimos el cupo lleno, a veces un poquito más, a veces al límite, abarcando temas desde finanzas, temas de mercadotecnia, de innovación social, de economía social y solidaria, de toda índole que les brindaron las herramientas para que pudieran estos jóvenes emprender. Se hicieron proyectos, se hicieron obviamente planteamientos también para financiamientos, en realidad con mucho éxito. Tuvimos también la participación a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ayuntamiento, en participar en las famosas jueves de mercaditos, jueves de haz barrio, que nos invitaron a través de la Secretaría también de Fomento Económico del Ayuntamiento. Y ahí pudimos enlazarnos con productores. Y ahí platicábamos nosotros con, hicimos lazos, vinculaciones, por eso les digo que va a crecer este nodo, para apoyar al refresco de nopal, se apoyó a productores de refresco de nopal, a mezcaleros, a productores de miel, a productores de... Perdón, maestra, le quedan dos minutos. A productores de berries y nopal. Y también, sí, gracias. Y también apoyamos a todos los jóvenes en temas, desde psicólogo en casa, las drogas, de qué manera estos jóvenes están encaminando todas sus fuerzas y sus vitalidades, pero en el sentido positivo. Sí, aquí le prestaría, si me permiten, con la maestra Itzel, para que nos hable un poco de los resultados. Buenas tardes a todos. Sí, concluyendo un poquito, me voy rápido. En la capacitación de emprendimiento tuvimos un alcance de 116 personas. Abarcamos, como dijo la maestra, no solamente los municipios de aquí de Morelia, sino esta convocatoria debido a la pandemia. La tuvimos que lanzar de forma, ahora sí que municipio, perdón, a nivel estado, siendo nuestro impacto que también llegó a Guerrero, a Sinaloa y al Estado de México, debido a las vinculaciones que nosotros tuvimos. De acuerdo también a la salud mental que estuvimos realizando aquí con el IJUM, estuvimos atendiendo aproximadamente unos 55 casos de personas que, debido a lo de la pandemia, bueno, tuvieron problemas emocionales de depresión y psicosis debido a este estatus y logramos ahora sí que apoyarlos y abordar este tema a través de la capacitación, vinculándolos a que tuvieran ahora sí que apoyo mediante capacitación de emprendimiento y mantenerlos ocupados para que pudieran salir de ese estado. Otra de las acciones que estuvimos teniendo con la maestra, ya lo mencionó, es el Mercadito Rural de Azbarrio y Concedrua. Bueno, estuvimos apoyando ahí aproximadamente a 25 empresarios, no solamente los nopaleros, como decía, los mezcaleros, los mileros. Entre ellos logramos el registro de marca de, me parecen que son 15 personas y la constitución de 10 personas de forma formal. Maestra, continúe, de favor. Sí. Gracias. Perdón, maestras, estamos sobre el tiempo. Sí. Bueno, nada más queremos, igual que todas, de todas las nodes, comentar que deseamos que de todas las buenas prácticas que tenemos, sea un concentrado, lo compartamos y nos vinculemos entre nosotros, nos enriquecemos, enriquezamos entre uno y otro node y que logran mejores resultados. Muchas gracias. 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 Bueno, igual que los demás, nosotros también tuvimos la posibilidad de desarrollar un logotipo del NODES, quedó como Desarrollo Regional del Mezcal en el Estado de México, estamos trabajando con los mezcaleros de la zona.